y me golpe mejor si recargo ahora se muerde ahora se muerde ahora se muerde no tengo habilidades 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 no tengo perks no tengo es porque la vida de tu papá es un desafío no aguanto yo lo tengo ahora se ahora se ahora se ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.